¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Seguí los pies, chicos! ¡Dividia, el equipo azul aquí! ¡Eh, chicos! ¡Sequita tú! ¡Equipo rojo! ¡Atony! ¡No! ¡Gracias! chicos, dejad un poquito un poquito a ver, sento y pueden enseñar la explota que explota, vale explotar la brota para hacer con globos en la ultima fase va a ser explotar los globos para formar una parada, vale pero vamos a explicar la otra fase como podéis ver, es cuatro equipos vale la primera fase tiene tres variantes carnal, ya se está os voy a repartir globos a cada uno después os tenéis que abrir la boca y desde el suelo, tenéis que llegar al círculo y soltadlo para los dos, vale es una buena correa os doy a globos y ahora lo hacemos en un ejemplo práctico que es mucho mejor con globos a cada uno, inflados con globos a cada uno ¿cuántos? ¡Mino! ¡Mino, cuántos! ¡Mino! ¡Cuántos! ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Acento! ¡Esto es el estilo práctico! ¿Vale? Nos ponemos todos encima de la ida. El globo en la boca. Y tenemos que, mediante tacto, todos juntos, llamar el globo y positarlo en el cubo, ¿vale? El equipo que primero llegue y deposite todos los globos, tiene 4 puntos. El segundo equipo trae el 0-2 y el último equipo que llegue un punto, ¿vale? ¿Ha quedado claro? ¿Qué es la globo? ¿La 2 se tiene con la mano? La 2. Venga, 3, 2, 1, volcamos. Más rápido, hay un trabajo en equipo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, atentos. ¿Vale? Aceptado el círculo. De la manita. Y ahora, soplando. Veamos que se lleva ahí loco. Vamos a la mirada. Muy importante. Soplando. Y soplando fuerte. Soplando. Juntar los círculos. Que se va más fácil. Venga, tres. Dos. Uno. Dos. Ya vale. No puede caer. No puede caer. ¡Suena carilla. ¡Venga! ¡Venga, cagillo! ¡Venga! ¡Venga, cagillo! ¡Venga, cagillo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Chicos, atentos, ¿vale? Ahora tenemos un cortito. Un helico con otro oro y en aquel lado igual. Los lobos que se consiguen meter en los aros de la portería valen dos puntos. ¿Vale? Los que se consiguen meter en el ar del centro, tres puntos. Y los lobos que se permitan en los aros del mismo color. Es decir, los lobos de la portería valen dos puntos. ¡Gracias! 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 Los dos pequeños. Los dos pequeños. ¿Vale? Es decir, los problemas bajados. El siguiente minuto no lo consumaría mucho. ¿Ha quedado claro? No. No. Trelo por el mismo. ¿Vale? ¡Tiro! 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 ¡Vale! ¡Tiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡José! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡Arión! ¡Gracias! 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 ¡Por ese círculo! ¡Por ese círculo! ¡No! ¡Callarte, callarte! A ver, escuchadme. Como podéis observar... Ya salisteis, ¿vale? Y ahora, el equipo azul, como podéis observar, es el que ha ganado. ¡Gol! 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 ¡Ya está quejándose, madre mía! Entonces, os tengo que decir una cosa. Me han mandado un papel para el equipo azul, que tiene un... ¿Dónde estáis un representante del equipo azul? Por favor. ¡Venga, mano! ¡Eh! ¡Vamos más! Una sopa para... Una sopa para San Marto 2018. ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¡Vamos, acá llegamos, mano! Vale. Esperad un...